Señoras y señores, se viene el tercer participante de esta noche que va a ser el primer tema y viene de Rosario. Fuerte el aplauso para Facu Martínez, 33 años de Rosario. La rompe cantando también, trinchada, cada vez trinchada. Sí, tenemos toda gente. Muy bien, eh. Los amo, gracias. Son pocas, pero gritan mucho. Mamá, también. Mamá, como siempre. No, mamá es la capa de la barra brava. Mamá es la cábala. De Ñulce y de Central. Tal cual. Sí, sí. Y picante, mamá. Después la tenemos allí, una amiga de toda la vida, que ya se vino a todos los programas. Sí, sí, la veo, la veo. Y Patri y Ro, muchas gracias por estar acá también, amiga. Bueno, ¿cómo estás para hoy? Bien, bien. Siempre muy ansioso. Soy una persona que sufre bastante la ansiedad. Pero bueno, hacemos lo que podemos. ¿Te gustan las dos canciones que vas a cantar? Me gustan las dos canciones. Y a su vez, si me permitís, le quiero mandar un beso enorme a todo barrio Ate. Es el barrio donde yo vivo, zona sur de Rosario. Así que les quiero mandar un beso grande a él. Cerca de cuando entrás a Rosario, está el casino, ahí. Sí, ahí que leí 10 cuadras del casino. O sea, a la derecha del casino. Donde alguna vez me chorearon una bandera a San Lorenzo cuando fui al campeonato de Rosario Central, que ganamos la cancha de Rosario Central, me choreó una bandera ahí en la entrada, yo la tenía en el auto así, chao, me la paro. Ahí justo, ahí a 10 cuadras vivís vos. Si ves alguno, lo que pasa es que la bandera me la chorearon el año en 1900. Decada del 60. No, no, no. Estaba pensando que, ¿en qué año naciste vos? En el 89. Tenía 6 años ahí cuando me la chorearon. Bueno. Señoras y señores, canta Facu Martínez acá, primer tema de esta noche. ¡Vamos! Acá está Facu Martínez, que dice que sufre de ansiedad. Estamos viendo a los finalistas, me encanta verles a los finalistas y conocerlos un poco más. Conocer la historia de ellos. Ahí está su mamá, siempre muy atenta, siempre ha pegado arriba de 90. Hoy el podio está en 79. Vamos a ver. Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo, tú bailando en tu volcán. A dos metros de ti, de nuevo yo en el polo, bailemos una sola vez. Bailar pegados como a fuego, atrapados al compás, sin separar jamás, tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón. Los bailarines, abrazadísimos todos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar, es bailar. Vamos. Pero sí, sí, sí. Señores, Facu Martínez metió cumbia en la noche, me gusta, me gusta. Dele tomarse la cumbia. ¿Román lo votó o no lo votó con la cumbia? Obviamente. Sí. Sí, no, Manzana lo vota. Sí, no, Facu, aparte, Facu me encanta como canta, le pone toda la onda arriba del escenario, tiene una voz bárbara, es muy claro para cantar, es muy fresco. se te nota la ansiedad cuando entras, pero no, la rompe de Facu a mí me encanta, particularmente me encanta lo que hace Facu y hoy lo hizo bárbaro Gracias Román, muchas gracias Meli vos lo votaste, imagino si bailabaste tanto, te bailaste todo el tema Soy su fan Gracias Meli Obvio que te voté, hay algo que para mí tenés que destaca un poco del resto que se te nota lo agradecido que estás del lugar que tenés y la felicidad, recién antes de arrancar ibas mirando las caras de todos los jurados y sonreías y agradecidas con la mirada y a mí eso ya me puede desde antes de que arranques a cantar así que nada, te felicito, la rompiste nos hiciste bailar, aunque teníamos que quedarnos sentados pido disculpas pero me encantó, de verdad, soy tu fan Muchas gracias Meli, muchas gracias Gustavito, hay dos, Gustavito y David que quiero ver, dos referentes de la movida tropical también, a ver, Gustavito vos Facu, lo que transmitís vos cuando entrás por supuesto que te voté es alegría, ya estás con la risa ahí dibujada y me lo imagino a la señora el señor terminando de lavar los platos o algo, bailando ahí la familia argentina disfrutando de este programa así que nada, sos uno de mis preferidos y gracias por traer alegría a la pista del cantante Gracias a ustedes, por favor David Lozano, ahí vos Me encantó, me encantó considerá que estás cumbia, loco Tengo, tengo mi banda de cumbia así que un beso a los chicos de la banda ¿Lo votaste? Lo voté porque lo vi así, sonriente, feliz me encantó, me transmitiste todo, loco así que aguante, aguante Rosario Vamos Rosario Vamos todavía, muy bien Bueno, felicitaciones primer tema, muy bien para mi prueba superada meto ese bocadillo nada más, no me quiero exceder es como no voy a decir la clavaste al ángulo olvidate la seguridad por todas esas cosas después no me sirven de nada pero bien, muy bien Gracias Marcio Felicitaciones Gracias por este espacio Muchísimas gracias a todos Muchas gracias Chau Señores, fuerte aplauso ¡Gol!